Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy os traemos un vídeo muy especial desde nuestra zona provincia de Alicante. Hace un tiempo os hemos hecho un vídeo corto sobre cómo es comprar un coche de segunda mano o kilómetro cero aquí en España. Pero esta vez os lo enseñaremos en más detalle. Bienvenidos a una de las compraventas más importantes de la zona de Benidorm. Vamos a empezar. Las compraventas suelen abrir en España de lunes a sábado, pero esta en concreto abre 365 días al año, desde las ocho y pico de la mañana hasta las ocho y media de la noche. Vamos a dar una vuelta y conocer cómo se compran los coches en España y a qué precio se suelen comprar. En esta compraventa se pueden encontrar vehículos como este, que tienen muy pocos kilómetros prácticamente a estrenar de gama alta. Este tipo de coches suelen tener todo lujo de detalles y hemos entrado en uno de ellos. Estos coches valen a partir de veintipico, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta mil euros e incluso más. Suelen tener muchísimos detalles dentro, sensores de aparcamiento, cámaras de visión trescientos sesenta, la tapicería de cuero y muchísimo más. Y hay muchos vehículos de gama alta aquí, los Mercedes, algo típico por cuarenta mil euros. Hay todoterrenos muchos. Este de aquí es el coche más caro que existe en la compraventa ahora mismo y vale ciento cuarenta y cuatro mil euros. Es un coche a estrenar, una gama especial de Range Rover deportivo. Después tenemos otro parecido, algo más barato, con pocos kilómetros. Hay coches híbridos, mirad, incluso un Lexus híbrido. La mayoría de la gente que vende este tipo de coches, pues, o porque por algún motivo no las podían pagar y lo han vendido, o porque los cambian cada un par de años y lo están vendiendo después en la compraventa porque quieren un modelo nuevo, algo más cómodo tal vez, o no se les ajusta a las exigencias. Por ese motivo hay muchos coches de este tipo también en las compraventas. De hecho, los hay desde coches que tienen prácticamente 20 años hasta coches que no tienen ni un año. Para los amantes de deporte, este Porsche de aquí, GTS, por ejemplo, ya podéis escuchar cómo suena. En las compraventas se suele vender coches de todo tipo, gasolinas, diésel, híbrido, eléctrico, automático o cambio manual. De dos plazas, tres puertas, de cinco plazas, de siete. Hay muchísimos y también hay algo más especial como esto de aquí. La gente que viene en busca del sol de países con algo más de frío, por ejemplo, escandinavos, noruegos, alemanes, incluso holandeses, suelen buscar este tipo de coches de aquí como un coche cabrio para disfrutar plenamente del sol prácticamente a diario, ya que los días soleados son mucho más comunes aquí. Y aparte de la gama alta, algunos coches de auténtico lujo e híbridos aquí en la compraventa, también tenemos gama media. Por ejemplo, este Peugeot 308 por 13.990 euros. Hay precios para cada bolsillo en esta compraventa a unos pocos kilómetros de Benidorm, situada en el Albir, Alpaz del Pi. Vamos a ver algunas otras opciones y diferentes rangos de precios y después vamos a hablar sobre cómo es realmente el proceso de compraventa aquí en España. ¿Qué hace falta para comprar un coche aquí? Podemos encontrar coches de gama media, como habéis visto, desde 11, 12 mil euros hasta 20, más o menos sería gama media. Hay también coches de todo tipo, suelen ser coches que o son más económicos en su precio de salida o son coches que ya tienen unos cuantos años, por ejemplo, 3, 4, 5 hasta 10, 11 años pueden tener según el modelo. Y también el precio tiene que variar según el kilometraje que se le hizo. Mirad, aquí tenemos un cochecito eléctrico plenamente, 16 mil euros, un BMW eléctrico pequeñito. Y híbridos también cada vez hay más y más en nuestra zona. Hay gente que no se adapta a ellos y luego simplemente otros que después de probar un híbrido se pasan a uno eléctrico 100% y el otro coche pues no les hace falta. Coches de precio medio son la mayoría en ese tipo de compraventas grandes, pero también se pueden encontrar coches bastante más baratos. En las compraventas los hay, por ejemplo, por 9, 990 euros, es un Volkswagen Polo. También, como veis, es un coche bastante nuevecito, tiene algunos años, pero no es un coche viejo. 8, 990 euros por un Seat Altea XL, que es algo más grandecito. Hay coches también de 4, 5, 6 mil euros, a partir de 2 mil euros. Sí se puede encontrar coches en ese tipo de compraventa. Por lo tanto, el que solamente se vendan coches caros es algo que la gente suele pensar, pero realmente no es el caso. Hay coches de todo rango de precios. Obviamente, gama media es la capara más parte, más mercado, pero también hay coches mucho más caros y coches mucho más baratos. Da igual cuántos años tenga el coche en las compraventas, al menos en este de aquí. Las compraventas de confianza siempre suelen chequear si está todo bien. Miren lo básico, les pasan la ITV, miren los niveles de aceite, los filtros, las ruedas, si hace falta cambiar algo o no. Por lo tanto, siempre tenéis una garantía de que vaya a estar en las condiciones óptimas, según obviamente la edad del coche, pero que esté todo bien. Aparte de los vehículos para particulares, para familias, también hay algo de vehículos que podéis usar para vuestra empresa si queréis emprender algo aquí en España. No todas las compraventas lo suelen tener, pueden tener alguno que otro, alguna que otra furgoneta, pero aquí tenemos una selección enorme de diferente tipo. Vamos a abrir una por curiosidad para ver cómo está dentro. Es una furgoneta bastante pequeñita, pero para un negocio pequeño vale. Una tienda o reparto, por ejemplo, de paquetería también puede valer perfectamente. Como veis, están en bastante, bastante buen estado. Y atrás, obviamente, este tipo de furgonetitas suelen tener tres asientos, más la parte para la carga, para lo que tengáis que llevar. Y la parte de atrás se abre cómodamente. Y las compraventas más grandes como esta, lo bueno es que tienen muchísima más variedad. Y llegamos a una parte muy especial de nuestro vídeo de hoy. Estamos con Agustín, el encargado de la compraventa, que nos va a contar un poco más sobre cómo es el proceso de comprar un vehículo aquí en España. Tanto si quieren comprarlo con dinero en efectivo, que no necesita financiación, como si es un coche financiado. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito cuántos vehículos tenéis, qué flota de vehículos sueleis tener de media. Bueno, nosotros normalmente tenemos en stock unos 180 coches, tanto vehículos turismo como vehículos también a nivel de furgonetas o vehículos que son para empresas. Más o menos ese es el stock que solemos tener. ¿Soleís tener solamente vehículos de alta gama o también algo más a seguir? No, nosotros desde un vehículo de 2.000 euros hasta uno que puede valer más de 100.000. Pero sí, nosotros tocamos todos los tipos de vehículos y también enfocado a todo tipo de público, no solamente de alta gama. Estupendo. ¿Sabrías decirnos, de curiosidad, qué tipo de vehículos es el que más se compra aquí en compraventa de media? ¿Qué tipo de valor suele tener? Aquí en la tienda nuestra de Veniautos, la media o el público normalmente es extranjero y suele ser automático, pues que ronda entre 15.000 y 20.000 euros, es la media de los vehículos. Un poco kilómetros, un poco el perfil de vehículo que busca la gente que se acerca aquí a Veniautos en el Albir, porque bueno, es una zona donde hay muchos extranjeros y suele ser el vehículo que más o menos se busca o que se quiere en ese caso. ¿Todos los coches son nacionales o hay vehículos importados los que soléis tener? El 90% es vehículo nacional y sí que tenemos algún coche que ha sido importado en España, o bien por cambio de residencia o bien por algún caso también que algún cliente quiere que le bajemos un vehículo en exclusivo para él y en ese caso se busca y se hace lo que es la importación y la matrícula en España. Para todos aquellos que quieren comprar un vehículo, ¿los vehículos se chequean, se revisan en el momento en que una persona está interesada? Sí, hay varios procesos, primero al final es un poco la preparación de ese vehículo a nivel de chapa, de limpieza o a nivel mecánico y luego cuando ya se entrega hay siempre una revisión o ITV, lo que haya que hacer para entregar ese vehículo. Teniendo en cuenta que amplia de ese stock la gran mayoría suele tener un año de garantía y bueno, nosotros para saber que ese vehículo con garantía hay que hacer una serie de revisions, sabiendo siempre y cuando que es un vehículo de segunda mano, que puede surgir un problema, pero que bueno, para eso está la garantía y para nosotros para responder. Ese es más o menos el funcionamiento que tenemos de cara a cualquier vehículo. Perfecto. ¿Qué pasa? Llega la gente, una familia aquí, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Van a elegir el vehículo? ¿Les ayudáis según el presupuesto que tengan, según el modelo que tienen en mente o el tipo de coche que suelen querer? ¿Cómo es el proceso, digamos, cuando una persona llega y tiene el dinero en efectivo para comprar el vehículo? Sí, a ver, al final, bueno, con los portales también, web y demás, mucha gente se acerca porque ya ha visto que le encaja algún tipo de vehículo porque quiere un SUV, porque quiere un vehículo pequeño, más o menos siempre la gente ya siempre sabe un poco, los ayudamos aquí, los compañeros, los comerciales y bueno, y a partir de ese momento, pues sí que nosotros trabajamos con una señal y sobre eso, pues, nos ponemos a preparar ese vehículo para su entrada. Todo aquel que viene a comprar un vehículo, pues, bueno, necesita una serie de documentación que al final es un poco, pues, tener el DNI, el NIE en este caso, si es extranjero o con su pasaporte. El NIE es obligatorio, ¿cierto? Sí, para cualquier, en España, cualquier vehículo que quieras comprar, es importante el NIE con un pasaporte y, bueno, y luego, pues, empadronamiento para justificar ese domicilio donde se va a registrar el vehículo porque nosotros, una de las cosas que hacemos siempre es que el vehículo lo transferimos nosotros para que no hayan sorpresas y de aquí el cliente se va siempre con el provisional a su nombre, hasta que, bueno, sale el documento original que suele estar unas dos o tres semanas, nos encargamos nosotros. Hay gente que no tiene empadronamiento porque está comprando una casa, pues, con la escritura de esa casa podemos... Con el contrato de reserva también, tal vez... Siempre hay opciones, es verdad que cada día hay un poco de esa legislación, va cambiando, pero sí, normalmente con eso suelemos poner el vehículo a nombre del cliente. Haces bien un camping, pues, les ayudamos a que vayan al camping y luego con un documento y se acerquen al ayuntamiento. Bueno, siempre, cada caso es diferente e intentamos ayudarlos en lo que nosotros podemos para que puedan irse de aquí con el vehículo a su nombre. Con todo hecho. Perfecto. En el caso de financiación, por ejemplo, ¿cómo funciona? Obviamente hace falta demostrar una serie de ingresos o demostrar ingresos fijos, mejor dicho, para que la financiera apruebe dicha solicitud. Sí, para... Aquí trabajamos, digamos, con dos tipos de financiera. Una un poco más tradicional, que al final es, pues, bueno, nóminas, vía laboral, que suelen ser, bueno, Santander, Sabadell... Y luego con otro tipo de financiera que es un poco más, que es online, que al final es un poco más de validación bancaria. Es decir, hay gente que, por circunstancias, pues, trabaja o tiene diferentes tipos de trabajo o recibe ingresos por un alquiler en su cuenta y no lo tiene, digamos, no es un contato. Con una nómina. No es una nómina. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de perfiles y, bueno, y sobre ellos los ayudamos. Es verdad que, bueno, como requisito mínimo, digamos, siempre tiene que haber una antigüedad de seis meses mínimo en un trabajo. Pero, bueno, a veces hay circunstancias que, bueno, también ayudan y por eso preguntamos mucho para saber qué tipo de financiación puede encajar más o no. Al final, los tipos de interés siempre son muy parecidos en una u otra. Lo único que cambia, pues, son los requisitos. Y cada caso me imagino que es único también, dependiendo de qué tipo de trabajo es, las nóminas. ¿Se puede llegar a pedir financiación si tienen ingresos desde fuera? Por ejemplo, si reciben pensión fuera o si reciben algún tipo de salario o un negocio que tengan fuera pero viven aquí y quieren comprar un coche. Siempre y cuando esos ingresos estén tributados en España, se puede. En caso de un pensionista, si ingresa en una cuenta española su pensión, se podría. Si alguien tiene una empresa y luego aquí hace su renta. Su declaración. Siempre esos son un poco los caminos. También es verdad que, bueno, cuando hay algo que nosotros no podemos, pues, a lo mejor el banco de ese cliente, pues, sí que lo puede. Entonces, una factura pro forma que es el documento como que desean comprar un vehículo y le facilitamos también eso para que puedan adquirirlo. Al final, bueno, es un poco cada caso es particular e individual y, bueno, y sobre eso hay que saber lo que... Sí, se intenta mirar en diferentes puntos la mejor opción para el cliente y para vosotros al fin y al cabo. Sí, al final es intentar ayudar en esa venta, tanto en la selección como luego también en la financiación y, bueno, de eso se trata. Última pregunta que te quería hacer. Nuestro canal es bastante internacional, viene mucha gente de diferentes países del mundo. Obviamente los que nos siguen hablan algo de español, pero no siempre es el caso. ¿Qué idiomas habláis aquí en la compraventa para ayudar a vuestros clientes a entenderse mejor? Bueno, inglés, obviamente, y luego, bueno, también se habla francés y ruso-ucraniano. Y, bueno, luego también hemos tenido un compañero que hablaba holandés o belga. Y, bueno, intentamos en algún momento, pues, llamarlo para que nos haga ese tipo de interlocutor, para, sobre todo, para que siempre es más claro en algunos conceptos. Pero, bueno, inglés principalmente y, bueno, y los otros. Estupendo, por lo tanto, sí que hay más facilidad para la gente que no habla perfectamente español todavía, que están aprendiendo. Sí, sobre todo al final es más enfocado también, pues, a eso que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué documentación? Y, bueno, y si hay alguna duda en cuanto a, pues, eso, al vehículo que quieren entregar o al vehículo que van a comprar o, bueno, al final es un poco intentar ayudarlo de la mejor forma. Estupendo, pues, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que a vosotros también os haya resultado muy, muy informativo. Os vamos a dejar el contacto principal de la compraventa. Si van a venir aquí a vivir en la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana y quieren un sitio de confianza, pueden acudir a esta misma compraventa y seguro que les van a ayudar con todo lo que vais a necesitar. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. De todo el papeleo se encargan directamente desde la compraventa. Lo único que tenéis que hacer es sacar el seguro para vuestro nuevo coche. Esperamos que les haya resultado interesante conocer cómo son las compraventas aquí en España. Esta en concreto, podemos depositar nuestra total confianza en ellos porque ellos son también donde elegimos nuestro coche para nuestra familia y eso significa mucho. Sabéis que en nuestro canal no solemos hacer publicidades, no solemos dar recomendaciones, al no ser que realmente confiemos en lo que pueda aportar cierto negocio a nuestros clientes. Y en este caso ha sido así. Lo hemos comprobado nosotros en nuestra misma piel y sí que podemos corroborar que es un buen lugar donde revisan el coche antes de entregarlos. O donde se hace falta y le cambian el aceite, los filtros, le chequean los frenos. Se lo miran todo para asegurarse de que el coche cumple vuestras expectativas y que no haya nada malo, costoso que pase con el vehículo. Además, habéis escuchado la información sobre la financiación, sobre la compra, la documentación que es necesaria. Y habéis visto que no todos son coches lujosos, hay coches baratos por tan solo un par de miles de euros y obviamente luego hay un auténtico lujo. Hay todo para cualquier bolsillo aquí en la zona. Así que realmente es uno de los pocos sitios que sabemos que va bien, que son justos y que ayudan a conseguir lo mejor dentro de vuestro presupuesto. Además, les asesorarán con lo que necesitéis y les ayudarán con toda la documentación. Gracias por acompañarnos en este vídeo tan inusual que hemos hecho. Les deseo un estupendo día y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.